Y este pájaro vino a recordarme, a mí que soy pajarito cantor también, la importancia de cultivar la libertad del alma, la libertad del espíritu y ser alegre, de bailar, bailar la vida, sin miedo a vivir, aunque a veces la vida cueste, pues venimos a ser felices, y estas son sus palabras. Pájaro, colibrí, no tengas miedo de vivir, hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz, pajarito, colibrí, no tengas miedo de salir, que la noche oscura y misteriosa nace para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho, pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego en tu movimiento, pide al universo en tu ser entero, dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito, colibrí, ya no tengas miedo de vivir, todo va a estar bien, pajarito, colibrí.